Hola a todos, bienvenidos al momento más dulce de Hora 13 Noticias. Nos vinimos hasta el barrio Juan 23, en la Comuna 13 de Medellín, para conocer un PH que trabaja como fundación para ayudar y promover la cultura y el arte. Cada niño tiene un sueño que de verdad, si alguien puede cumplir su propósito aquí en el PH La 13, bienvenido. Esta fundación cultural tiene espacios dedicados para el arte, el fortalecimiento de actividades culturales que ayudan a visibilizar cada rincón de la Comuna 13. Como unas escaleras eléctricas se dieron a conocer al mundo, cuando tú puedes encontrar unas escaleras eléctricas en cualquier centro comercial. Pero entonces las personas decían, hay un PH en la Comuna 13, vamos a ir. Pero se esperaban algo diferente, se esperaban un lugar donde venían a parrear y veían que era un lugar que de verdad quiere transformar dentro de las raíces que son las comunas, los que construyen las ciudades. Ahí es donde hay que meter la energía, tanto de educación, económica. No es que queramos hacer el trabajo de Dios, no. Pero vamos a usar la economía más poderosa que es el turismo y transformarla en educación y a partir de eso empezar ciertos proyectos que tenemos que ayudan a visibilizar a esos otros sectores. Los niños, las madres cabeza de familia y víctimas del conflicto tienen un espacio para la educación, nutrición y asesorías jurídicas en PH La 13. PH La 13 significa Paz y Horizonte La 13. Y lo que queremos con esta fundación es transformar vidas, cambiar mentes y transformar y ayudar a los niños de esta comunidad a ser mejores personas cada día. Quiere brindarles unas asesorías totalmente gratuitas en materia civil, en materia penal, sobre todo en el reconocimiento de víctimas del conflicto. Además, de igual manera, en materia laboral, pensional, en todas las áreas del derecho. Su proyecto para este año es llenar de colores las fachadas de las viviendas del barrio y convertirlo en otro centro histórico y turístico de la Comuna 13 de Medellín.